Bien, y Telerra ha llegado hasta aquí, hasta el Bro, porque aquí se presenta el libro de los 125 años de El Banco País y vos ves todo lo que sucedió aquí, en esta pantalla. Bien, está Salvador Ferrer con nosotros. Bueno, Presidente, primero que nada, gracias por recibirnos aquí en la Casa del Banco. Me imagino que una jornada muy emocional por este nuevo cumpleaños. También este evento que se suma al sello del Correo Nacional, que también fue muy importante y me parece que marca un hito a la historia del banco, ¿no? Sí, es así. La verdad que la oportunidad de celebrar 125 años de historia y proyectarnos al futuro, poder hacerlo después de una pandemia complicada, hacerlo presencial, creo que nos ha llevado a esto de hacer varias celebraciones. O sea, la tercera oportunidad de juntarnos de alguna forma para celebrar esto. Hoy muy en particular con la presentación de este libro, que es un libro básicamente de fotografías, pero que de alguna forma recorre lo que es el patrimonio artístico, cultural, patrimonial, histórico, social... Hasta intangible, claro. Una cosa impresionante. Escuchábamos recién las palabras de Leo Barizón, el fotógrafo que de alguna forma tomó la tarea de recorrer todas las sucursales y sus cuentos de las vivencias que percibió en cada lugar donde estuvo. Lo importante que es el Banco República con su presencia territorial en todos los departamentos, en muchísimas pequeñas ciudades, en algunos lugares donde hasta la vida a veces del pueblo está dada por la presencia del banco. Bueno, es un rol histórico y social que nos corresponde y que tenemos que continuar. Presidente, también un año importantísimo para el banco en virtud de que en este tiempo tan complicado, en la pandemia, el banco mantuvo todas las sucursales abiertas y no se registró ningún contagio de COVID-19, lo cual habla también de la aplicación a los protocolos, a las distintas instrucciones que ha dado el Ministerio de Salud Pública. Sí, es así, es un punto muy válido. Hemos hablado mucho de lo que ha sido el rol del banco en pandemia desde el punto de vista de soporte crediticio o el soporte a mantener los motores de la economía encendidos, como nos reclamaba la Ministra al comienzo de esta situación. Y eso ha sido una acción muy importante, pero no menos importante ha sido el mantener, y ahí el agradecimiento de nuestro personal que se ha mantenido al firme, mantener las sucursales abiertas durante toda la pandemia y como tú decías, de alguna forma, hoy poder decir que se hizo con cero casos de contagio de público o personal hacia los empleados del banco, lo que de alguna forma habla del muy buen funcionamiento de los protocolos, o sea que pudimos atravesar una pandemia cumpliendo el rol que se paraba del banco y en plena actividad. Bueno, Salvador, también en estos próximos días habrá un anuncio importante, me imagino, también del lanzamiento, los préstamos a jubilados. Bueno, ya están lanzados en realidad, adelantamos lo que se hace tradicionalmente todos los diciembre, el S&M se hizo para el mes de noviembre, diciembre, ofreciéndole a los pasivos y jubilados la posibilidad de renovar sus créditos, de tomar nuevas colocaciones, viene funcionando a muy buen ritmo. El dato relevante para resaltar quizás sea que el 60 o 70% de los casos viene siendo de forma digital, por la web, por WhatsApp, hasta de forma telefónica, y creo que son de las cosas positivas que podemos sacar de la pandemia. Si pensamos que esto es un público de pensionados y jubilados, que podamos decir que lo están haciendo de forma digital, eso nos ayuda de comprimir la necesidad de atención a los sucursales, que las sucursales puedan enfocar en otro tipo de cosas, y que la gente pueda tener soluciones y mostrar que el banco está a su alcance y cada día con mejores soluciones. Sí, efectivamente, el Brough está cumpliendo 125 años, ha hecho una serie de actividades para celebrarlo, y una de ellas es la presentación de este libro, que es un libro hermoso, con fotos de un gran fotógrafo, que es Leo Barizzoni, y textos de Ana Inés y Bills, que acompañan muy bien esas imágenes. Y bueno, el Banco República es parte sustancial de la historia de este país, y eso se refleja muy bien en el libro, en sus aspectos geográficos, humanos, arquitectónicos, en su funcionariado. Es una muy linda obra que nos permite darnos cuenta, bueno, de que somos un país con instituciones viejas que siguen estando muy vivas, y eso es muy lindo. Bien, en este segundo bloque los invito a recorrer aquí en TLR, paso a paso, qué es lo que sucedió con cada capítulo de este libro, que también tiene descripciones de la arquitectura de cada sucursal de nuestro territorio nacional, y cómo se ha ido dando el funcionamiento de esta institución en cada sociedad. Así que bueno, seguí acá en TLR, mirá, te muestro cómo es la historia del Bravo en estos 125 años. Ana Inés y Bills con nosotros. Bueno, una experiencia hermosa, recién lo hablábamos fuera de cámara, es un libro de un banco, pero que a su vez atraviesa a muchas personas, a muchos parajes, a muchas localidades de nuestro país. Y bueno, ahí hay parte de tu pluma, de tu arte, de tu literatura también allí para construir un relato en el medio de todo esto, de la arquitectura, de los tiempos por los cuales ha pasado el Bravo, nuestro propio país. Bueno, ¿cómo lo vivís a este momento puntual? Bueno, muchas gracias, te cuento un poco el libro, lo que tratamos es darle también un enfoque más allá del aniversario, más allá de que era una idea de hacer un libro, un registro fotográfico de todas las sucursales del país para mostrar realmente cómo el banco está en cada rincón del país, quisimos darle un enfoque un poco más periodístico, tal vez de esa mirada que uno tiene naturalmente, y entonces un poco ver qué es el banco en este momento, el peso, y a la hora de los textos buscar un producto, un libro que tuviera, bueno, la historia por supuesto del banco, que se va a encontrar en las páginas, pero un poco quiénes hacen el banco, quiénes están detrás del banco, más allá de las autoridades, que son los que vemos todo el tiempo, sino quienes hacen que son, bueno, los funcionarios, y los funcionarios en cada rincón del país, en cada rincón, y entonces elegimos, es obviamente una muestra, que no están todos, son como 3.000 funcionarios, si no me equivoco, pero son 12 o 13 entrevistados que nos cuentan un poco su historia, de distintas edades, de distintas generaciones, de distintos lugares del país, la mayoría son del interior, y hay historias súper lindas en relación al banco, algunos tienen 40 años, algunos trabajaron, la mayoría, han hecho toda su carrera en el banco, algunos te cuentan desde, bueno, desde un portero, de cómo era su trabajo, hace 50 años, hasta otros, bueno, lo que era en general, eras de una localidad, pero te tocaba trabajar en otra, y no era lo mismo hace 40 años, trasladarte de una localidad de 33 hacia otro lugar del país, todas las semanas, todos los días, las sucursales del interior, por ejemplo, hay varias que ahora se han perdido más, hay muchos mejores transportes, pero que tienen casas para los funcionarios, para los gerentes, en algunas se siguen utilizando, en otras no, porque han cambiado, pero entonces a través de los testimonios de ellos, es otra manera un poco de contar la historia del banco y cómo ha cambiado el trabajo, cómo ellos han vivido ese cambio del banco en todos estos años, en general, por eso, en los últimos 50, 40 años, también hay algunas muy jovencitas en Rivera que acaban de entrar, entonces también tienen otra visión y que esperan hacia el futuro, vimos que hay, yo lo que noté, hablando con ellos y hablando también con la gente de la parte de arquitectura, de edilicia, con funcionarios, de repente que fui la sucursal el 19 de junio y con la funcionaria que me recorrió el lugar y todo, hay muchísimo cariño por el banco en general, y se nota como mucho orgullo, mucho cariño por la institución, y eso capaz que no es tan común. Entonces, bueno, la idea del libro era esa, mostrar también el otro lado, el lado de los clientes, consultar, buscar clientes de distintas áreas, desde el pequeño Rista hasta las gremiales empresariales, gremiales de la asociación rural, todos los grandes y los chiquitos, o sea, esas serían un poco todas las patas de las distintas visiones. ¿Cómo se va construyendo esto de lo periodístico? Porque esto que contás es hermoso, en cada localidad te entrevistas de repente con alguien que tiene contacto con la institución y la institución tiene sus funciones. ¿Cómo te preparás para hablar con esa gente que te va a recibir, que te va a contar una historia importante de su vida, que su vida de repente pasa por laburar 40 años, como dijiste, en un banco, por aquel que recién consiguió su primer empleo y por ahí está haciendo una pasantía, por aquel pequeño Rista, aquel que le quiere comprar una bicicleta, una moto a su chico, a su chica. Ahora, digo, ¿cómo te encontrabas con esa gente que también te iba a brindar parte de su vida? Bueno, la verdad que fueron muy generosos, porque nosotros llegamos un poco a pedirles que nos cuenten algo que en realidad es personal, porque yo lo que les explicaba es que la idea no era decir, bueno, ¿cómo es tu trabajo ahora? No era la parte formal, sino más bien la parte vivencial del banco. Y bueno, desde lo periodístico creo que siempre es la capacidad de escuchar y de buscar y de tratar de llegar hasta esas historias, conversando, escuchando, haciendo preguntas. Y así surgieron un montón de historias súper lindas, desde Rodney Cuesta, que es un gran corredor ultramaratonista y que trabaja en el banco, y que dice, bueno, que gracias al banco también ha podido mantener su otra gran afición, que la verdad era que es correr. Y así un montón, otros que han pintado, otros que gerentes, creo que Leo lo decía en la presentación, un gerente, si no me equivoco, es el Fray Ventos, que se puso en la pandemia, se puso a reformar, digo, bueno, acá el jardín no está tan lindo, él mismo se puso a pintar, a ponerle una pérgola, a plantar unos árboles. Y eso realmente, la verdad que llama la atención y es súper lindo para tratar de, tratamos de mostrar un poco eso en el libro también, más allá de todo lo institucional. Arenés, te pido una frase que recuerdes, una historia cortita, breve, que digas, pa, mirá esto, mirá lo que me está regalando esta experiencia de vida que estoy teniendo ahora, para este recorrido, bueno, en pro de este gran trabajo. Uy, qué difícil, una sola, la verdad. Claro, sé que te estoy complicando y creo que hay mucha gente afuera, pero nada. La verdad, mirá, ahora que decís, estoy pensando en la historia del actual gerente de Nueva York, una sucursal, él obviamente habló por teléfono, y él nació, tendría que acordarme un mes, pero es en un lugar muy perdido de Cerro Largo, ni siquiera es pueblo, o sea, nació en medio del campo. Y la verdad que, y nunca imaginó, o sea, que ni siquiera aquí iba a ir a las cosas, aquí iba a terminar la escuela, como que ni siquiera iba a ir al liceo. Y por circunstancias familiares, que nunca pensó, alguien que terminó, bueno, mudándose a la capital del departamento, yendo al liceo, y bueno, entró al banco, estudió, hizo una carrera, y ahora es gerente de Nueva York. Y me parece que, bueno, eso son como oportunidades, que de los dos lados, no solo que el banco le dio, sino que él con muchísimo esfuerzo también, pero me parece que son historias que realmente vale la pena contarlas. Bueno, Enés, en nombre, bueno, de este gran trabajo que hicieron, muchas gracias, que seguramente los uruguayos que estamos ahora, los que van a venir, van a valorar muchísimo. Así que, bueno, gracias por tus palabras. Muchas gracias a ti. Bien, estamos con el fotógrafo Leonardo Barizón, y bueno, un viaje hermoso, ¿no? Recién lo hablábamos fuera de cámara, una experiencia que me imagino que es por demás enriquecedora. Bueno, contanos vos, desde tu óptica personal, de todo lo que pudiste recorrer en este tiempo, ¿qué es lo que te queda también de este gran aporte que le hiciste al libro, no? Lo que me queda fue haber conocido absolutamente todo el Uruguay, y haber fotografiado absolutamente todas las sucursales del Brough, que en total son 131 sucursales en todo el Uruguay. O sea, eso es, uno siempre, te habrá pasado a vos o a cualquier persona que conoce el interior, o nació ahí en determinados lugares y después vas conociendo otros departamentos. Pero eso de que en un mes y medio recorras absolutamente todo, no solo todos los departamentos, sino que muchas de las ciudades, chicas o más grandes de ese mismo departamento, para mí fue como una experiencia única. Más allá del trabajo en sí del libro, de fotografiar todas esas, las 131 sucursales, son 88 en el interior, son como 33 en Montevideo, y hay como 10 en la zona metropolitana. Más allá de eso es tratar de conocer todo el Uruguay, entonces tratar de relacionar también al banco con cada una de las ciudades, porque el banco, también como que descubrí que el Banco República cumplía a veces una función social. Hablo totalmente de afuera del banco, y yo en algunos lugares decía, ¿cómo llega a estar acá el banco? Tiene que estar acá en una zona tan alejada, por ejemplo en La Paloma, en Durazno. Y sin embargo, la función que yo después me di cuenta que tenía es una función social, una función con la población, no importa que sean mil personas que están ahí. Que era un compromiso, más que una institución, un compromiso, digamos ahí, ¿no? Claro, y una relación con... Tiene que estar ahí. Entonces, realmente fue una... Más allá del trabajo en sí, te digo, pero fue una experiencia increíble. Ir desde las rutas más lindas a los caminos más de tierra, que tenías que ir muy lento, y siempre con el post de fotografiar la sucursal. A veces había pueblitos muy chiquititos, muy chiquititos, todas casitas chiquititas. Y en el medio estaba ahí el banco. Y ahí te das cuenta también lo que significa para las personas. Y ni que hablar de las sucursales de Montevideo, o las más grandes del interior, con esa cuestión de ese valor histórico, el valor patrimonial, el valor arquitectónico, que tienen muchos. La idea fue rescatar eso, hacer las fotografías arquitectónicamente. De adentro, muchas que conservan todavía los mostradores, pero también rescatar ese valor, vuelvo a reiterar, patrimonial, como pueden ser. Desde mostradores, desde relojes antiquísimos, desde escritoritos, que ya no se usan más, pero donde la gente firmaba sus cheques, desde lugares donde se ponía la tinta para que la pluma firme también los cheques. O sea, desde los detalles a lo más general. Leo, ¿cómo se cumple, cómo se llega a construir ese campo de sentido? Recién hablamos con algunos fotógrafos, colegas tuyos, con gente que firma los distintos canales, y nos decían, como que es un viaje al libro, porque en realidad, vos también te metiste en un contexto, porque tus fotografías también relatan una historia de un vecino, más allá de alguien que trabaja en un banco, que te cuente una historia, es un vecino que te abre la puerta a su vida para abrirse una nueva experiencia, para contar una vivencia, díndole personal, díndole familiar, de un pueblo, de un paraje, de una localidad. ¿Cómo llegaste a meterte en esa textura para que la fotografía sea más fiel, digamos, a lo que es el día a día en un pueblo interior, o aquí en Montevideo? Es buenísima pregunta, porque es el dilema que siempre tenemos, ¿no? A ver si podemos llegar a transmitir lo que vemos, pero sobre todo lo que sentimos. Porque en realidad, por más que no estamos viviendo en ese lugar, estamos pasando por ese lugar, entonces capaz que es mucho más difícil, vos tenés que rápidamente relacionarte con el personaje, porque también hay entrevistados, o con el entorno, y tratar de transmitir lo que vos sentís en el momento, y que capaz que no concuerda con lo que la población de esa que vive ahí, que siente por su ciudad, o por el banco, en ese sentido. Pero me parece que lo fundamental, para mí, entonces, trabajo fotográfico, de video, es como, por más que sea, encargos puntuales, o lo que fuera, tratar de dar una visión propia de las cosas. y para eso no hay ni cámaras, ni hay cámaras mejores, ni peores, ni buenos lentes, sino, para mí siempre, y no hablo por mí, hablo en general, es una cuestión de sentimiento, que la fotografía, para mí siempre pasó por otro lado, pasó por el ojo, pasó por qué es lo que ves, como decía Cartier-Bresson, el ojo, la mente y el corazón, el ojo por lo que ves, la mente por la rapidez, y el corazón por lo que sentís, o sea, no puede estar ajeno eso, por más que se diga, bueno, es un libro institucional, del Bro, pero también darle ese factor de humano, en muchos casos, pero también de banco metido, en una ciudad pequeña, y de 133 sucursales metidas en Uruguay. En el momento que te lo dijeron, me imagino que te habrán atravesado muchas sensaciones, de tu historia familiar, como lo pusiste aquí mismo, en tu oratoria, pero también esa necesidad, no sé si te pasó, de googlear, de querer saber, de poder decir, bueno, cuántas sucursales tiene el banco, qué fue lo que, llamaste un amigo, apelaste un archivo fotográfico, para ver qué onda, qué es lo que había ahí, qué recursos tenías vos, en tu casa, en tu hogar, en tu computadora, y cuáles fueron los primeros pasos que diste en este sentido. Sí, un gran pánico, de no llegar a tiempo, primero, porque fue como a mitad de año, y teníamos que cerrar el libro ahora, antes del fin de año, fines de noviembre, fines de noviembre, como es ahora, pero sí, empezás, primero también hay una cuestión que yo quise, que por suerte el banco me dio, algún funcionario que dominara mucho la parte del interior, que me ayudara en esa cuestión de armar un itinerario, porque había que salir los lunes, volver los viernes, en general. Es una gimnasia que es inevitable aparte, porque tantas sucursales. Claro, pero aparte, vos decís, tenés que saber del interior, porque él incluso, cuando armaron el itinerario, decía, no, acá hay la zona para pernoctar, no hay tantos hoteles, por ejemplo, entonces tenemos que hacer, ir 200 kilómetros más, hacer la fotografía, y ahí quedarnos, o sea, fue un trabajo que, por ese lado, que fue una persona del banco acá que lo hizo, que ese armado itinerario, él me ayudó muchísimo, eso para mí fue fundamental, eso, porque vos, sí, capaz que yo conozco Colonia, conozco Maldonado, pero después hay otros departamentos que no conocés, entonces, ¿cómo hacés la vuelta? No te estás alejando si vas por acá, entonces, realmente fue fundamental eso, tener como una persona que arme toda esa cuestión del itinerario, que lo comparta contigo, que vos veas, empezás, sí empezás a googlear, empezás a googlear porque hoy en día pones, bro, San Javier, y te aparece la sucursal, entonces, era bueno porque ya la sabías cómo era arquitectónicamente, pero lo que no sabías porque estabas muy jugado era cómo se comportaba la luz solar, porque es imposible por la orientación de decir, vas a una que está en sombra pero vas a la siguiente a 100 kilómetros y le da el sol, entonces, era imposible hacer todas con el sol de frente y era imposible, entonces, también hay una cuestión del azar, a veces yo llegaba y sabía de algunas veces la orientación, otras no y decía, en algunas decía, ojalá que le dé de frente, ¿me entendés? Pero ahí es también otra cuestión que tienen la parte del camarógrafo, fotógrafos, es que también, y que es un ejercicio que te da mucho la prensa, que es resolver en el momento de la mejor manera, tratar de resolver porque no estás hablando de una producción, no tenés el control total de la iluminación, no tenés ningún control, tenés que correr gente, incluso porque por COVID hoy en día la gente hacía muchas pilas afuera, entonces tenés que resolver muchas cosas en el momento y eso es un ejercicio que como toda profesión te dan a veces los años. Bueno, luego te hacemos la última agradeciéndote estas palabras, ¿cómo se fue construyendo el relato de a poco? Porque también este retrato fotográfico que vos hiciste también tiene mucho que ver con el cine, con los saltos en el tiempo, dado los distintos contextos, también la arquitectura que te presenta a los distintos bancos, me imagino que para vos nada, en un momento decís esto es sensacional, pero ¿por dónde arranco? ¿Qué me imagino? ¿En qué contexto estoy? ¿Qué es lo que quiero enfocar acá? ¿Qué es lo que quiero contar de esto? ¿Cómo lo fuiste maqueteando a este proyecto que seguramente tiene mucho con lo que fue escrito en la pluma, pero cómo fue el armado de estos capítulos que realmente retratan las distintas épocas en las que las estructuras fueron construidas y también el relato de la gente para con esos edificios, es algo hermoso pero es algo también muy difícil de construir, muy complejo? Para eso se armó un equipo, cuando el vicepresidente segundo, Max Zappolinski, vino con esta propuesta de que quería fotografiar todas las sucursales de Uruguay, se empezó a armar, armamos con un equipo, Alejandro Vicandia en el diseño, Anenia Civil, que es mi esposa en la parte de los textos, y entre los tres tuvimos una reunión porque también hay que darle un relato al libro, o sea, no pueden ser fotos sueltas, entonces había que darle un contenido también, entonces empezó a trabajar en el contenido, se le hizo una propuesta al banco puntualmente sobre el contenido y ese contenido era que el libro tuviera un relato, que no sea capaz que hay muchos libros del banco sobre toda la parte histórica, que sí que tuviera una parte histórica pero también que tuviera un contenido humano porque también el banco lo que pierde de vista a la gente a veces cuando solo ve la arquitectura es que en el banco trabaja y trabajó iba a trabajar gente, entonces ese contenido humano tenía que estar, para eso se armaron, se trató de elegir 10 personas, 12 personas entrevistados en diferentes departamentos, pero también el banco cumple la función de darle el arranque porque uno ve y dicen los grandes empresarios pero también hay casos de que hay un caso de que un matrimonio quería darle como la primera bicicleta a su hijo puntual de carrera, bueno no tenían entonces el banco le prestó un préstamo obviamente no es un préstamo de esos que vos decís un mega empresario o sea que hay un sueño ahí no creo claro y que eso también tenía que estar esos emprendedores pequeños o por ejemplo emprendedores pequeños también son apoyados por el banco y tenían que estar de alguna manera representados en ese caso con frases y los funcionarios en ese caso con retratos y con entrevistas sobre ellos porque hay muchísimos casos que se compenetran yo vi gerentes de que conservaban el valor patrimonial había un gerente en Fray Ventos que me dijo tengo guardadas las primeras puertas porque no sé qué voy a hacer porque no sé las quiero poner en tal lado pero las tenía guardadas conservadas esas primeras puertas del banco hay muchísimos casos que te mostraban el valor patrimonial entonces se quiso acompasar las fotos también a que haya un texto que estuviera acorde al relato y un diseño también que estuviera acorde al relato Leo ¿y cómo se vive esto en el Pobo? ya con esta la del estribu y cerramos ¿te explota sentís que te explota la cabeza? ¿lo disfrutás mucho? ¿estás pensando en tu nuevo proyecto? porque también esto como tiene una cuota de excitación y de movilización importante como lo estás diciendo ¿no? es como un movilizador sí lo estoy disfrutando la verdad que lo estoy lo estoy disfrutando y aparte después también cuidamos mucho la parte de la imprenta también estuvimos trabajando con gente Andrés Cribari que se especializa en esa parte la salida de máquina entonces ahora realmente es como nada un disfrute ver el libro que quedó redondo como queríamos y primero ver que el banco dio el visto bueno entonces realmente lo estoy disfrutando las cosas que vendrán vendrán siempre hay cosas siempre está el mañana que enseguida uno no puede quedarse a disfrutar pero a mi manera lo estoy disfrutando de una manera valga la redundancia alucinante bueno Leo vamos arriba muchas gracias muy recomendable el libro nosotros lo pudimos origear acá con algunos colegas pero nada hermano muchas gracias por este aporte que seguramente nos va a quedar a todos los uruguayos para disfrutar y para entender también todo esto que nos estás contando que es como nada es como una arquitectura un relato que está hecho que nada ahora cada vez que alguno uruguayo que vea el libro pasa por el frente de un banco me imagino que va a ser un viaje tremendo genera algo que está de más me parece ojalá ojalá que sí pero bueno gracias a vos porque también se dio como una charla que fue por otros carriles y que nada fue cortita pero fue larga no fue cortita pero la disfruté pila perdón por la por la labia esto fue todo lo que pasó en la presentación del libro de los 125 años del banco país vos lo viste donde acá en la pantalla de TLR de TLR de TLR Gracias por ver el video.